en medio de una rueda de prensa para sus para su próxima presentación roche rd llama rata aquí igual crey si vos como así y por qué bueno y qué pasó ahí pero que kiko kiko estaba activo con él vamos a escuchar y y tengo por mí y no me agradece esa rata a veces y por 13 de una venta por agradecer hoy ya tú sabes tiene tiene que dejar cuando ya uno tiene un nivel de fama y un nivel así ya uno tiene que dejar ese como que se dice ese rencor los rencores ya eso sácalo de tu vida tú tú que siempre pregona que papá dios que busquen de dios y ese tipo de cosas tiene que terminar de limpiar tu corazón tú no puedes vivir lleno de odio con personas que quisieron en un momento no te copiaron algo que tú le dijiste se te movieron y tú para lleno de odio porque lo lograron y lo lo han logrado lograr también lo ha logrado tiene que estar tranquilo tiene tiene que dejar de estar lleno de odio con la gente está llorando tiene que dejar de estar lleno de odio con la gente roche porque no podemos tener esa de kiko te busco el auto de books y yo que pero entonces cuando vea algo de una beta ese rencor con la con la con la gente que tuvieron al lado tuyo que quise que se te movieron porque no siguieron no siguieron tu tu vaina e hicieron su cosa por otro lado entonces en pleno en plenas ruedas de prensa de algo tan importante como un concierto masivo tú vienes a decir que el kiko el crisis es una rata porque quizás no quiere ya todo concierto tiene que ver no sé por debajo de él él quiere que todo lo que ayude estén por debajo por arriba pero entiendo si hay que él está mal como el lápiz kiko no en miami que cuando puede solos que comiente nacional y roche y roche está pegado mira feo pero kiko a nivel de imagen está más pegado pero que él es una marca de la boca el problema de tu artista principalmente roche es que roche no quiere que nadie esté por encima de él que nadie corra solo contiene todo el que mira el otro como es que habla ronco chuki de legua chuki de legua ni lo haitiano lo haitiano chiqui de legua lo llevan yo me curó a veces entrevista de lo que tiene chuki de legua yo hablo con el kirikuru el otro viejito que era de los tiempos de cirujano entonces entonces todo el que se ha quedado con él se ha frisado que rígido el kirikuru con una cadena está de reconforma se entiende y un onda civil no que no 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 quito kiko voló el chérico sólo que era también ha volado se entiende pero que quedan atrapados en esa calle no puede roche olvides de kiko aquí que no le quita el sueño a usted supuestamente no tiene de ese dolor porque tiene un dolor de alero el que kiko despegó porque como que hay que decir la verdad el que trajo el que revivió la carrera de kiko fue que fue roche que no lo metió a la música lo ha dicho que lo ha dicho pero yo no puedo deber tu favor de por vida que tú tienes que pagar ese favor y no y los favores de pago yo te apuesto que kiko ha hecho cosas por él claro que le busco el lado realmente problemas el deber no se agradece anótalo el deber no se agradece si un ejemplo 30 yo estoy pagando usted para algo y usted lo hizo bien yo tengo que agradecerle yo le pagué para que usted lo hiciera claro claro eso así el deber no se agradece a nosotros nos pagan por estar aquí nosotros subamos los vivos a todas y él entiende que el estrellato desde de kiko él porque él en su momento kiko tiene más que agradecerle al alfa al alfa un millón de veces más tiene que agradecerle más al alfa y se le movió también se movió yo voy estudiando solo kiko tiene su equipo de trabajo viaja en je privado a marcas importantes a modelaje no fue así sí que cuando daba a través de derrote así como andaba como andaba ante su tío lo pasa que el equipo inteligente o que el equipo viene con todo esto que hablamos viene de bien viene de la vaina de la pila hay que anda con la punta en una gente que tiene que entienden la cosa y aterrizan tú me entiendes que por más que la gente hable de la piba y aunque se le mueven pero se quedan con mucho conocimiento del loco mira y al igual que el forte el forte no es fuerte pegado sus temas el forte que en su cuarto a él él no tiene no no tiene que que no que maneja no su cuarto alguien vive de ese y hay que dar de ciento y pico tranquilo dos dos paris el fin de semana son doscientos y pico ya se mantiene usted no lo va a hacer con doscientos y pico y para 30 mil pesos lugar de mate ya no 15 15 15 15 ya no vimos lo otro mío eso es porque saben manejarse